hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de web fanático en este vídeo os traigo cuatro plantillas para wordpress bastante sencillas sobre todo para los que estáis empezando a manejar este cms yo creo que para poder soltarnos un poquito pues siempre es interesante empezar desde abajo de acuerdo y poco a poco progresivamente realmente todas las plantillas de wordpress son más o menos iguales es decir las estructuras que llevan si os dais cuenta tanto para una página web corporativa como para un blog una tienda online son más o menos iguales siempre llevan la misma estructura de trabajo pero sí es cierto que muchas veces podemos tener problemas dependiendo las especificaciones del tema si utiliza plugins se utiliza pues una serie de opciones para poder configurar nuestro tema de acuerdo entonces vamos a empezar con bueno voy a pasar cuatro temas vamos a ver estos cuatro temas para que vamos para que vemos un poquito el nivel de del tema en sí la mayor parte de los temas los he cogido del directorio de wordpress de acuerdo son totalmente gratuitos los temas pero creo que son bastante interesantes y se puede trabajar con ellos sin ningún problema para lo que nosotros queramos este es el primero que he cogido se llama estería es un tema bastante interesante sobre todo tiene un slider central utiliza un tipo fiset de acuerdo en cuanto al ancho de la página estamos hablando de que bueno aquí tiene estos botones en este caso bueno textos que podemos poner como una página corporativa y lo que sí me ha gustado es el portafolio que tiene de acuerdo para poder ir jugando con imágenes e ir intentando ir añadiendo las de acuerdo tenemos también pues lo que es la paginación de acuerdo a ello es una una platilla bastante interesante para poder trabajar en ella como por ejemplo un portafolio mismamente podemos trabajar con un portafolio con este tema la siguiente página es un poquito más compleja diría yo pero bueno más que compleja más completa de acuerdo valga para una página corporativa totalmente gratuita y es una página con diferentes wgps en este caso plugins para poder posicionar cada uno de los módulos que trae de acuerdo como vemos aquí pues otros productos los partners que podemos poner de acuerdo con nuestro pie de página por lo tanto yo creo que es una página bastante completa de acuerdo tenemos aquí en la parte de arriba de las redes sociales muy importante el teléfono de contacto el email logotipo el menú un slider yo creo que es una una plantilla bastante completa la tercera plantilla es para trabajar con blog es muy sencilla de acuerdo esta es una plantilla muy sencilla incluso para lo que estáis empezando la recomiendo vale porque la verdad es que no tiene mucha dificultad ahora digamos que cambia la plantilla en vez de la que viene por ejemplo este pone esta pero en principio para poder trabajar con un blog y poco a poco progresando es la mejor porque no tiene tantos digamos problemas o tantos configuraciones como puede tener otra plantilla de blog que si es cierto que tienes que configurar los wgps tienes que configurar como quieres cambiar los módulos una serie de cosas que realmente ralentizan el proceso de creación de tu blog de acuerdo entonces yo creo que es bastante interesante poder trabajar con ello aunque si es cierto que podemos instalar pues los típicos wgps que podemos utilizar como las redes sociales twitter etcétera para poder también ponerlos en nuestra barra lateral y por último esta plantilla me ha gustado mucho básicamente porque bueno tiene un slider o una imagen central bastante grande donde podemos esta plantilla sirve para puede servir para varios sectores en este caso puede ser para un sector de landing page de acuerdo para crear una página de aterrizaje para vender un producto o un servicio vale e inclusive también para blog en este caso como podéis ver aquí pues viene muy bien interactivado es muy interactivo de acuerdo para poder trabajar como blog yo creo que es una de las páginas que también podemos utilizar de acuerdo y trabajar con ellas sin ningún tipo de problema de acuerdo entonces espero que os haya gustado probarlas trabajar con ellas si tenéis cualquier duda referente a ellas dejar un comentario y como siempre dejaré el link de descarga en la descripción del vídeo espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y